Si ya se acueste, ya no lo va a ver. Claro, si la chum me dice, le he puesto un mensaje que vamos a ir. Venga, Federico. Ahora no canta, ¿eh? Federico, venga. A ver si me llevo un picotazo. Eh, que sepan que Federico es auténtico, ¿eh? Que esto no es ningún... No, 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 no. Es que está aquí con Antonio, ¿eh? Estamos aquí con Antonio Alfaro, en Los Anguijes. Ahí está, mira. Y el gran Federico y sus gallinas. Miradlo aquí, anda. Federico, saluda. Mira, Federico. Mira, anda sin vista, venga. Mira, mira. Anda, que se asusta, ¿eh? Mira. Ay, Dios mío. A ver, para, para cantar. Mira, escucha. Es que está tan gordo, ¿lo ves? Que por eso lleva el pico abierto, porque se ahoga con la calor de lo gordo que está. Saca los huevos que es lo que da. Mira, mira. Saca los huevos que es lo que da. Es por ahí, pero. Está así, saca los huevos. Eh, di, esto me lo voy a llevar yo. Ha sido aquí, yo era aquí. Sí. Eh, esto va a ser verdad, ¿eh? Y estos huevos me los va a dar Antonio, de las gallinas de Federico. Qué hermosura. Una tortillita mañana. Eh, qué hermosura de huevos. Aquí hay siete. Y luego, por aquí... Por aquí tenemos otros cuatro. Mira las perretas. No, no las vistes, mira las perretas. Ah, también es famosa tu perreta, sí. Mira, mira, Antonio. ¿Sabes lo bueno? Que este gallo no es agresivo, no es como otro que se ativa, no es que no. No, no, pero si es que está... Mira. Se ha hecho amigo tuyo ya. Pero se está cantando más que nunca. Se está cantando más que nunca, oye. Se ha caído bien, ¿eh? Se ha hecho amigo tuyo, míralo ahí. No se separa. Bueno, a ver, Federico, ¿cantamos una jotica o qué? ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Te canto una jotica? Espérate, que te voy a grabar. Cántale una jotica así, cortica. Venga, una jotica. ¿Dónde estás con una jotica? Una jotica corta para Federico, venga. Aquí, con sus gallinas, con Antonio Alfaro en los sanguijes. Venga. Y una vieja en un corral, y una vieja en un corral, se tira un pedo muy gordo, mato a todas las gallinas, y al gallo lo dejo sordo. Y al gallo lo dejo sordo, y una vieja en un corral. Que no te peines a lo torero, que no te peines, que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero, que no te peines a lo torero. Calle mayor ancha y larga, calle mayor ancha y larga, la calle del remolino, donde se remolinea tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Calle mayor ancha y larga, que no te peines a lo torero, que no te peines, que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero, que no te peines y a lo torero. ¡Ole, ay! que viva mucho tiempo federico y sus gallinas aquí un vídeo en directo desde los anguijes venga federico despedimos la conexión o qué despedir la conexión la ha dicho y la he hecho Y a ti es famoso con este vídeo Ya te digo Ya lo verás Es que no para, no para Es fuerte que es Bueno, aquí con el gran Federico Que es un fenómeno Vamos, se están haciendo estos vídeos Famosos en el mundo entero, gracias Antonio ¿Qué ha te dado una idea? Sé que te deja el cuello el tío Se deja la garganta ¿Qué quieres? Mira, mira, mira Está nervioso, está viendo aquí El lío Nunca ha cantado tanto como hoy Mira, aquí su salvado Su hierbica Su alfalfa preparada ¿Cuántas gallinas hay, Antonio? Una docena Y ponen las doce todos los días Claro, ha cantado tanto que tiene ellas Mira, se va a enjuagar, sí No, no, no Mira Antonio hace una labor grandísima De fomento de las tradiciones Del Alba Mira las perretas Del pueblo Alba y... Alba y... ¿Cómo se llama más? Y la otra Lolita Lolita y Alba Ah, verdad Yo encontré el contenido en el barrio Medicina La Alba Que una estaba mala, ¿no? ¿Quién estaba mala? La de la izquierda, la Lolita Sí, sí, sí Mira, esa es mi hija Hay tu hija también Ella es la que los tiene Sí, sí, sí Mira Esto es una sensación El gallo Federico Yo tenía muchas ganas de conocer a Federico Y a las gallinas Hombre Bueno, voy a ir despidiendo la conexión ¿Vale, Federico? Bueno, pues muchas gracias por la jota, ¿eh? Hombre Que sois un artista, de verdad Federico, ¿le decimos adiós a la audiencia o qué? ¿Le decimos adiós o qué? Le pide pedir a nuestra gente Si te acercas mucho, no sé Porque con el móvil de cerca Dice Juan Ángel que no oye Ah, no No entiendo mucho Mira, ahora Ahora, ahora Entonces te retiro un poco Es que este sabe mucho, ¿eh? Mira, ya verás Está a punto Mira Te lo he dicho que este sabe, ¿eh? Que este no pienses que es que... Cualquier gallo, ¿no? Míralo Bueno, pues un gusto de haber estado aquí con Antonio y con Federico y sus gallinas Muchas gracias a ti Que son los reyes de aquí de los anguijes Pues la J me la ha cantado Venga, Federico, despedimos con otro, ¿qué? Federico Está a punto, está a punto Tienes que ir ya Ay, ay, ay Y está todo el día cantando, ¿no? Es una máquina Por lo tanto, como ha cantado ahora Ha cantado mucho, ¿eh? No, no, no ha cantado tanto Ha cantado Está a punto, está a punto ¿Eh? Lo estamos diciendo y no falla, ¿eh? Mira, mira cómo se pica, mira ¿Ves? Bueno, Antonio, despedimos Venga Muchísimas gracias por venir A ti por ser como eres Y sabes a quién ser de tu casa, ¿eh? Muchas gracias, Antonio, siempre Porque la he portado Y por esta idea fantástica que has tenido, que es una maravilla Hombre, hay que la conocer a ti Y cómo cuidan las tradiciones y los animales y todo Sí, señor Muchas gracias a vosotros Federico, despedimos, ¿eh? Hasta otra Que vendría a verte más, ¿eh? Mira ¡Vamos! ¡Vamos!